Cuando vaya para un baile Nicolás, alucema con Romero Siempre usa, si sacas una pareja Te dirá, con mucho gusto y esmero Nicolás, alucema con Romero Nicolás, alucema con Romero Nicolás, alucema con Romero Nicolás, alucema con Romero Nicolás, como tú eres muchachero Nicolás, alucema con Romero Siempre usa, allí tiene Es el anzuelo, pa' pecar Si te buscan la muchacha Pa' bailar, alucema con Romero Nicolás, alucema con Romero Nicolás, alucema con Romero Nicolás, alucema con Romero Nicolás Para Bogotá, César Augusto El impulso Un parejo perfumado Un parejo perfumado, Nicolás Alucema con Romero Alucema con Romero Alucema con Romero Nicolás, alucema con Romero Nicolás Cuando va a ir para un baile Nicolás, alucema con Romero Siempre usa, si sacas una pareja Te dirá, con mucho gusto y es mero Nicolás, a Lucema con Romero 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 Nicolás Nicolás, a Lucema con Romero